Pobre de mi ¿Qué voy a hacer ahora que ya no eres mía? Con tus caricias se fueron mis alegrías Pobre de mi Y ahora no sé qué voy a hacer sin ti Porque presiento que sin tu amor voy a morir Pobre de mi ¿Qué voy a hacer ahora que ya no eres mía? Con tus caricias se fueron mis alegrías Pobre de mi Y ahora no sé qué voy a hacer sin ti Porque presiento que sin tu amor voy a morir Pobre de mi ¿Qué voy a hacer ahora que ya no eres mía? Con tus caricias se fueron mis alegrías Pobre de mi 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 Pobre de mi